Le hemos hablado de las autoridades morelenses que están promocionando al estado justamente, nuestro estado querido de Morelos, y ahora mire, el Fideicomiso Turismo Morelos confirmó que cuatro destinos turísticos del estado participan en el concurso Lo Mejor de México 2022, que está organizado por la revista México Desconocido, a través de su página. Bueno, Morelos participa en las siguientes categorías, Mejor Destino Emergente, con Amatlán de Quetzalcóatl. ¿Conoces tú Amatlán de Quetzalcóatl? Yo no lo conozco, sí, sí, está bien. Está también Mejor Pueblo Mágico, Destino para una Escapada Romántica, una escapadita finsemanera. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Pues claro, Tepoztlán, Tepoztlán, no hay otro. Mejor Destino de Bodas, aquí en Jujutla hay muchos salones, pero se está proponiendo Cuernavaca, y Mejor Experiencia de Deporte Extremo, Paracaidismo en Tequesquitengo. Ahí sí, ¿eh? Garantizado, Mejor Experiencia de Deporte Extremo, Paracaidismo en Tequesquitengo. La premiación a los ganadores de todas las categorías se va a realizar en el Tianguis Turístico 2022, que se va a realizar próximamente en Acapulco. Usted va a decir, ¿ahí a poco van a ir a Acapulco? Claro que van a ir a Acapulco, ahí el fideicomiso presente, presente en el Tianguis Turístico Acapulco 2022.